Tenemos en la línea al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, director general del sistema de transporte colectivo Metro. El trazo original, tiene razón el radio escucha, era subterráneo. Todas las estaciones, que eran 23 estaciones originalmente, eran un trazo subterráneo. Luego, por estaciones presupuestales y por errores administrativos, se llevó el hecho de que fuera subterránea una parte y elevada otra. Y ahí es precisamente donde empiezan los problemas. Porque la avenida Tláhuac es una vía prehispánica muy delgada, sinuosa, y si vas por arriba de esa vialidad, siguiendo el trazo de la vialidad que es sinuosa, pues entonces, con un tren de las características que está circulando, que es un tren amplio, grande, pesado, circulando por una vialidad delgada y muy sinuosa, pues entonces provoca un desgaste ondulato terrible. Y eso es lo que está pasando. Nos saldría muy caro, muchísimo muy caro, no tenemos posibilidades, como gobierno de la ciudad, de hacer un trazo nuevo por abajo en estos momentos, porque desperdiciaríamos toda la infraestructura y todo el recurso, que finalmente es de todos los mexicanos y de todos. Pero, licenciado Jorge Gaviño, ahí, perdóname, con todo lo que se le está invirtiendo para reponer, para reparar y dejarlo a punto, ¿no estamos gastando más de lo que costaría hacerlo nuevo? No, no, porque finalmente, al ser un trazo subterráneo, pues estaríamos hablando de miles de millones de pesos, muchísimos miles de millones de pesos, que no tendríamos, sería un viable en estos momentos una inversión de esa magnitud, porque estamos hablando de muchos kilómetros, no es una vía corta. Y en un momento determinado también se quedarían sin servicio esos 400 mil personas, ¿no? Claro, entonces lo que tenemos que hacer es repararlo lo más rápido posible, pero con seguridad, y eso es lo que estamos haciendo. Y sí va a salir un poco más caro, digo un poco más caro el mantenimiento, en lugar de pagar, por ejemplo, una situación, 10 pesos de mantenimiento, tener que pagar 30 pesos, porque vamos a tener que tener especial cuidado en esas curvas. Pero finalmente ya está hecha la inversión, la ingeniería es la capacidad de resolver problemas, la ingeniería mexicana es muy buena, y finalmente ya se encontró la solución para operar con seguridad y con cierta racionalización en el aspecto económico en lo que respecta al mantenimiento. Nos va a salir más caro, pero nos haría muchísimo más caro tirarlo y hacerlo nuevo. Sí, echar por la borda, a la basura, todo lo que se invirtió ahí, ¿no? Oye, me está llegando ahorita otro mensaje, que dicen que ayer la línea 3 en 5 estaciones casi se hicieron una hora. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí tienes ese reporte? Bueno, mira, cuando llueve, ahorita por ejemplo me está llegando un reporte de lluvia en varias partes de líneas. Cuando los trenes neumáticos reciben agua, se vuelve muy resbaloso el paso sobre los rieles, sobre el acero, que los trenes neumáticos no se resbalan, y es al revés, los trenes neumáticos se resbalan más que los cerros en agua. Entonces, cuando está lloviendo, tenemos que bajar la velocidad de una manera importante entre las estaciones. En lugar de circular a 70, 60 kilómetros por hora, tenemos que bajar la velocidad a 35, 30 kilómetros por hora. Entonces, sí que tenemos esa situación. Pero además, pues hemos tenido algunos problemas de descomposturas que no vamos a ocultar, que tenemos que ocasionar retardos involuntarios. Nosotros estamos a través de las redes avisando a todos los usuarios lo que está ocurriendo. Hemos decidido dar una información muy veraz y oportuna para que la gente sepa exactamente qué está pasando con los trenes. Sí, porque al final de cuentas, los usuarios ahí están, ¿no? Y se están dando cuenta de lo que sucede. Con información precisa, seguramente habrá menos molestia, mayor comprensión, y en un momento determinado, la pregunta que tendríamos que hacer, ¿cuándo se podrá ya normalizar los servicios y que no se tengan ese tipo de problemas? Mira, ese es un asunto que tenemos que atender. Nos estamos platicando con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que ya nos informó de cuáles son los pasos que tuvo que darse para llegar a la solución de esta línea 12 del metro y también que se está implementando este sistema de información vía redes sociales, minuto a minuto, para que los usuarios conozcan qué es lo que está pasando en las líneas del metro, de todo el sistema de transporte colectivo, que estemos enterados y que sepamos a qué le tiramos, ¿no? Si en un momento determinado hay lluvia y se retrasan los trenes, que nos informen para que no nos tengan una hora ahí parados esperando a que llegue el convoy, ¿no? Afortunadamente ya se han modificado ese tipo de cosas. Te agradezco mucho el que nos hayas tomado la llamada y quedamos al pendiente de que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Eduardo, un abrazo, cariñoso. Igual.